aquí en el meet and green manda haciendo el intro para el vídeo del color esta vez no pudimos grabar demasiado pero logramos que estigma se metiera en más problemas pero es el color del que habíamos grabado por favor denle like y suscríbanse al canal de este este gran comunicador que méxico estaba esperando esta gran figura de monterrey que está dando vaya monterrey cuna de los mejores comentaristas locutores youtubers influencers el señor es keeper garza por favor denle like bendiciones no puede pedir mejor intro de la neta estoy bien pendejo que siempre meto el puto dedo en la mitad de la toma pero bueno raza suscríbanse denle like ojalá les guste este vídeo del color no pudimos grabar muchas tomas porque anduvimos ocupados corre y corre en la gira de la semana pasada pero espero les guste se viene un vídeo muy chido también que es el seguimiento a uno de los freestylers en este caso tocó alguien muy importante para todos nosotros pero luego se enterarán cuando ya esté bien arriba por lo pronto disfruten de este vídeo ojalá que se la pasen bien si les gusta compártanlo y pues nada algo más que decirlo un amor lo tenemos hemos llegado a tijuana y hay un tráfico que nadie puede creer porque este tráfico es gracias a batalla de campeones toda esta gente reunida para ver un show que pocas veces hasta el mismo chofer está sorprendido y levanta la mano para pedir una asistencia así es él también quiere boleto porque la virgen juega de este lado pero aún más importante juega sónico linda lengüita papi siguiendo con las cosas hasta que se arma la gorda y no hablo de la gorda de garza no 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 él está muy atento él está puesto y nosotros tenemos asientos vía y pis en el camerino avanzando como todas unas estrellas es más todo lo saben se miran los unos a los otros como garza nos mira la cámara y dante perfila para ir al baño como todo un crack pero más cracks son los que están ahí arriba coreando el nombre del ingeniero mientras aparecen en el blog un saludo y un beso en el siempre sucio tan sucio como ustedes pero no tan sucios como la pista de baile porque la está limpiando garza mira esos pasos papi como muestra movilidad pero esto es hip hop y aquí el hip hop se vive desde hace años y es por eso que el tío choc está a punto de demostrar la garza de que va esta cultura va a traer los pasos orgulloso mira esa movilidad mira cómo se mueve claro que sí acrobacias los tomberris estarían orgullosos tanto así que tenemos un meet and greet justo para reclamar el premio pero más sorprendente no es el meet and greet sino que una leyenda como son y desde argentina nos haya visitado para ver a lobo como no la gente le pide una firma lobo y parece que le pide la firma en el cuello mismo ese es lo señalan mira papi como no un beso y un abrazo llegamos al escenario y potencia empieza a resaltar pero más resalta a alguien entre las tinieblas así es hemos encontrado al mejor pero no al mejor freestyler sino al mejor aficionado porque pase lo que pase él grita sin importar las ocasiones si cerco dice levanta la mano en la levanta y ahí es donde pote clava la del hong kong y para confirmar quién mejor que alguien con ascendencia asiática sí o no mi franco grande pote pero hablando de asiáticos y de gente que está relacionada al entretenimiento no podía faltar este señor ni más ni menos que naruto el profe naruto empieza a hacer sus mezclas de doble tempo punchlines y adivine qué así es nuestro personaje está en el borde del éxtasis miren como nadie festeja pero él se entrega al profe porque él está ahí para disfrutar cerco rc animados pero hay alguien que no entiende qué pasa ese es garza sonríe miren esa sonrisita en la cara del profe pero más sonrisitas vienen cuando estigma llega al escenario y adivinen qué seguimos pasando la bomba el que está en el público no puede creer lo que está viviendo sigue con su éxtasis a tope levantando la mano sin que nadie más la levante ojalá todos fueran como tú carnal miren al estigma todo motivado gracias a nuestro compa porque él está aquí para divertirse como diría residente la cara lo dice todo más cara es la presencia de johnny beltrán que johnny beltrán llega al escenario con un peso formidable es correcto llegó más gordo que a las fechas anteriores pero eso no lo va a detener ser cofu casi casi se la hace de pedo mientras él sigue tirando sus versos apuntando al público pero ya saben que en esta historia siempre hay un héroe y el héroe en esta ocasión sigue siendo nuestro compa que grande más grande todavía es el flow de joyker y es por eso que es pesado no joyker sino su flow luego la raza se nos confunde y empiezan a haber problemas y si seguimos con lo mismo nuestro compa flipa está sony otra vez no lo puedo creer sony en primera fila que humilde humilde como el bicho y más humilde es mauricio el goat que por cierto acaba de sacar rola para que vayan a verla y escucharla y todo lo que se pueda este hombre es magnífico admíralo como sólo tú puedes admirarlo así es te estoy hablando a ti que estás en la primera fila gritando como nunca haciendo la señal con los cuernos saltando teniendo el cubrebocas cubriéndote la papada que hermoso más hermoso es ver una dupla mejor que la de chuti y asesino y no hablo del lobo rc sino del asesino lobo lópez que increíble que hermoso es lo que estamos presenciando y esto sólo lo tiene batalla de campeones por más que rc y lobo se combinan no puede nublar la belleza de esta dupla lobo sigue siendo ademanes asesino y lobo lópez empezando a combinarse lobo lópez con su outfit de niño que va en moto hacia lo desconocido de chopper que quiere que lo pare la policía para demostrar que es rudo pero sabiendo que no lo es qué hermosa dupla como diría mi compa el perro qué bonito es lo bonito llegando al punto del éxtasis del público donde todos seguimos gastando nuestra batería no pasa nada igualmente ya se va a acabar este pedo cerco fu está perdido no sabe ni cómo prender la lucecita de su celular quiere grabar una historia y no sabe cómo pero no te apures que nosotros lo grabamos por ti mi estimado cerco tenemos a la gente captada increíble y no podía faltar el héroe él también prendía su luz porque no se iba a perder esta oportunidad esta oportunidad de convivir con sus héroes de entregarse porque también teníamos cumpleaños en el público y esta niña cumpleaños y a pesar de que ya no era una batalla mi compadre se entregaba las mañanitas es un héroe es un ídolo si tú crees que el mvp de esta noche se lo ha llevado asesino estás muy equivocado el mvp es el público el público que se ha quedado hasta el final a corear cada una de las rimas el público que una vez más graba con luz hacia un cristal sabiendo que se va a reflejar todo gracias a ustedes